La brújula del guerrero. Descubra el auténtico camino del guerrero y llévelo a todas partes. ¿Qué va a encontrar en la brújula? Si lleva tiempo dentro del universo marcial, es muy probable que tenga la sensación de que le falta algo que no logra hallar. ¿Y si el camino del guerrero estuviera mucho más cerca de lo que imagina? En nuestro libro descubrirá dónde se oculta. Si en cambio es usted nobel o está pensando en comenzar la práctica de las artes marciales, la brújula le mostrará rápidamente su auténtica dimensión y hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Algunos capítulos de la brújula. ¿Qué le ha traído hasta aquí? Hay algo que usted escucha en su interior y que otro tipo de hombre no puede oír. Esa voz recibe el nombre de la llamada del guerrero. ¿Qué son las artes marciales? ¿Qué son en realidad y por qué se siente atraído por ellas? Y créanos, son mucho más que el tópico de una vía de conocimiento que, a la hora de la verdad, no le explican. El camino. Habrá oído muchas veces esta idea que impregna el mundo marcial. Constantes referencias al camino. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Dónde está? ¿A dónde lleva? El guerrero. Una cosa es ser artista marcial y otra muy diferente es ser guerrero. Conozca la diferencia y lo que un guerrero nunca debe olvidar. El primer paso. Todo camino comienza con el primer paso. Es muy importante que lo aprenda bien porque la mejor estrategia en caso de caída o pérdida es volver a él. Y mucho más. Las habilidades guerreras. El enemigo. Las virtudes. La soledad. El desatino controlado. La puerta estrecha. El círculo de guerreros. Domando la mente. Cierre los ojos unos instantes. Respire suavemente. Retenga el aire mientras escucha el latido de su corazón y preste atención a su interior. Suelte y repita. ¿Siente la llamada? La brújula del guerrero. Sienta la llamada.